En esta presentación discutiremos la previsión, muchas de las herramientas que hemos visto hasta ahora, desglosando el costo variable, el costo fijo, el margen de contribución, el margen de contribución por unidad, la relación de margen de contribución, son muy útiles para la habilidad de pronosticar. Una vez que tenemos todo esto configurado, una vez que tenemos el costo fijo, una vez que tenemos los costos variables, una vez que podemos desglosar esto en un costo fijo, un margen de contribución de costo variable por unidad, entonces podemos hacer muchas previsiones muy fácilmente. En otras palabras, podríamos configurar este sistema y ponerlo en una hoja de cálculo de Excel, y luego podemos hacer proyecciones con una cantidad muy limitada de ajustes a esa hoja de trabajo. En otras palabras, podemos proyectar, por ejemplo, lo que nuestro volumen de ventas va a estar aumentando y disminuyendo y dejar que la hoja de trabajo básicamente haga los ajustes por nosotros, dado el hecho de que hemos puesto en nuestra hoja, la idea de costos fijos y costos variables, y dado que está en el sistema por comportamiento, podemos dejar que la hoja de trabajo haga el trabajo de pronóstico por nosotros. Y esto es muy útil. Cuando empezamos a pensar, ¿qué pasa si hacemos esto en el futuro? ¿Qué pasa si vendemos más? ¿Qué pasa si vendemos menos? ¿Qué pasa si queremos ajustar algo como nuestro presupuesto publicitario? Creemos que eso va a aumentar más aquí y menos aquí, en otras palabras, los costos fijos posiblemente suban, y luego tal vez vamos a vender más como resultado de eso. Todo este tipo de escenarios, tipos de análisis, son mucho más fáciles de hacer una vez que tenemos esta información. Entonces, una vez que tengamos esta información en el formato de un CVP, tipo de análisis, en el formato de un margen de contribución, tipo de estado de resultados, aquí estará nuestra información. Ten en cuenta que si estás hablando de problemas, a menudo van a tener la información actual y luego la información futura. Tenga en cuenta que cuando estamos pensando en cómo desglosar esta información, vamos a tener los estados financieros, que siempre se basan en algo del pasado. Así que tenemos los estados financieros pasados, luego normalmente tomamos esa información y la proyectamos hacia el futuro. Ahí es donde solemos pensar en el análisis CVP. Ahora tenga en cuenta que cada vez que hagamos eso, vamos a tener en cuenta la información pasada. El pasado es lo que tenemos que proyectar hacia el futuro. Pero también hay que tener en cuenta que la información pasada no es todo lo que tenemos para continuar, por lo que no podemos simplemente llevar la información pasada y proyectarla hacia adelante. Así que cuando echas un vistazo a los problemas de los libros, van a enfatizar eso mucho y en realidad pueden darte la información pasada a la información futura. Y fíjense que vamos a tener que hacer ese ajuste en el problema del libro y en la vida real, en un problema del libro, van a tener que saber que si están hablando de un problema de predicción, entonces, por supuesto, van a tomar las estimaciones en el futuro para hacer sus estimaciones de predicción, que serán ligeramente diferentes a la información pasada del año anterior. Obviamente, en la vida real, para pronosticar el futuro, vas a empezar con la información del año anterior y luego hacer cualquier tipo de experimento mental que puedas tener para pensar en cómo vas a ajustar eso en el futuro, o si el precio va a subir, qué va a pasar. Y si el precio sube, entonces posiblemente vendas un poco menos, tal vez vayas a aumentar el precio y vender menos, o tal vez vayas a aumentar la publicidad y el volumen cambie. Por lo tanto, este tipo de ajustes, por supuesto, tomarán los números del año anterior y luego harán los ajustes con ellos. Por lo tanto, estas son las ventas del año en curso y el costo variable del año en curso. Y luego tenemos aquí los costos fijos. Ahora bien, estos pueden ser muy similares de un año a otro, porque son fijos, como lo es el alquiler. Por lo general, el alquiler será bastante similar de un año a otro. Luego tenemos las ventas estimadas en unidades. Esto es lo que normalmente vamos a cambiar. Así que cuando, cuando pensábamos en el futuro, a menudo íbamos a cambiar las unidades de venta. Y eso es lo que vamos a hacer. Queremos que esto se configure para que básicamente pueda cambiar este número de unidades de venta y toda la hoja de trabajo se recalculará para nosotros. Nos dará un nuevo número de ganancia neta, debido a la facilidad de hacerlo, debido a la ruptura entre el costo variable y los costos fijos. Luego tenemos el precio de venta estimado y los costos variables estimados por unidad. Entonces, si consideramos nuestro estado de resultados de margen de contribución, tipo, formato para nuestro pronóstico, este es nuestro estado de ingresos de margen de contribución de pronóstico, tenemos las ventas. Así que las ventas van a ser en unidades. Tenemos 40.800 unidades, y esas van a ser nuestras unidades proyectadas que vamos a vender. Vamos a venderlos a 208 dólares, es decir, a 208 por unidad, 40.800 veces. 208 nos va a dar los 8.486.400. A continuación, vamos a tener los costos variables. Así que, de nuevo, vamos a tomar las mismas 40.800 unidades, multiplicarlas por el coste variable por unidad. Y, de nuevo, lo sabremos porque lo desglosamos en nuestro análisis de CVP. Y vamos a decir que los costos variables por unidad son 148, si multiplicamos los 40.800 por los 148 obtenemos los 6.038.400, entonces podemos tener el margen de contribución, que, una vez más, podemos hacer de dos maneras. Ahora el margen de contribución podemos tomar el 40.800 en unidades. Multiplícalo por el margen de contribución por unidad, el 208 menos el 148, o el 60 por 40.800 veces 62.004.48.000. Podríamos tomar las ventas totales menos el costo variable, los 2.000.440.8.000. Así que verificamos dos veces nuestro número de esta manera, el siguiente elemento serán los costos fijos. Y fíjense que ahora no vamos a tomar los 40.800 porque los costos fijos no importan. No importa cuántas unidades hagamos. Están arreglados. Ese es el punto. Así que el costo fijo va a ir hasta el final. Vamos a decir 638, es lo que es, es fijo, y por lo tanto lo mantenemos como está. Luego tenemos el ingreso antes de impuestos, que va a ser el margen de contribución, el 2.048.000 menos los 630, 8.000, o 1.810.000, luego calcularíamos el impuesto, y solo vamos a decir los impuestos, 633, 5, y eso nos dará el ingreso neto. Así que ese va a ser nuestro cálculo base. Ahora, por supuesto, cuando pensamos en nuestra predicción, entonces esto sería básicamente un conjunto estático. Vamos a decir que hay 40.800, esa es la cantidad de unidades que vamos a fabricar. Ahora, si estuviéramos usando solo un tipo normal de estado de resultados y presupuestándolo, entonces sería mucho trabajo para nosotros hacer eso con un número de ingresos establecido. Pero en esta configuración, podríamos decir, bueno, ¿qué pasaría si hiciéramos, ya sabes, diferentes niveles de unidades que se vendieran? ¿Qué pasaría si vendiéramos 30.000? ¿Qué pasaría si vendiéramos 50, 6.070? Podemos hacer ese ajuste muy fácilmente con solo cambiar esta parte superior, la parte inferior va a permanecer igual porque está fija. En otras palabras, el costo fijo no cambiará, y estos cambiarán a un ritmo constante. Es por eso que lo dividimos entre costos fijos y variables. Por ejemplo, si cambiamos este número a 60.000, vamos a decir que las unidades son 60. La variable 60, el margen de contribución es 60. Si tuviéramos una hoja de cálculo de Excel, simplemente diríamos que estos elementos se van a extraer de esa celda, y eso sucedería automáticamente. Así que puedes ver que podemos cambiar este número, luego se multiplicará en este formato. Estos números cambiarán automáticamente con solo cambiar una celda, en esencia, y luego básicamente podrá recalcular todo. Así que 60.000 veces el 208 60.000 veces el 148 60.000 veces 60. Y en esencia, tenemos los márgenes de contribución de 3.600 menos los mismos costos fijos. Eso no cambió. Están arreglados. Es por eso que rompimos los dos. Eso nos va a dar nuestros ingresos, los ingresos antes de impuestos, calcular los impuestos sobre ellos y luego restar eso nos dará nuestro ingreso neto. Entonces, si lo cambiamos a 35.000, lo mismo que cambia un artículo, va a cambiar estos automáticamente. Estos cambiarán para nosotros, y eso se abrirá paso y ajustará estos elementos para llegar a nuestro número de línea final. Así que ese elemento de proyección va a ser muy fácil. Podemos ver otros tipos de proyecciones que podríamos hacer. Es posible que tengamos algunos ajustes que creemos que van a suceder en los costos fijos. Por ejemplo, si decimos que aumentamos el presupuesto publicitario o algo así como un costo fijo, este podría subir, y tendríamos que ajustar los costos fijos en relación a ese aumento estático, y entonces eso podría aumentar o disminuir el precio de venta estimado. Pero fíjate en lo fácil. Cuanto más fácil es hacer esto que si tuviéramos un tipo normal de estado de resultados que pusiéramos en un formato de tipo presupuestado, y luego quisiéramos ejecutar un montón de escenarios con él sería mucho más difícil dada la naturaleza de los gastos que se mezclan en muchos casos. En lugar de desglosarse por comportamiento entre los costos fijos y variables. Ahora podemos considerar esto en términos de una hoja de trabajo que simplemente se desglosará en este formato. Podemos decir, está bien, esta es la misma idea. Tenemos las ventas, tenemos el costo variable, tenemos el margen de contribución. Vamos a poner las unidades en la parte superior ahora, y podríamos decir, bien, aquí están las 208 ventas multiplicadas por las 20.000 unidades. Nos da el 4.060. Aquí está el costo variable. 148 veces las 20.000 unidades nos llevan a 2.960, y la contribución 60 veces a 21.002 o 4.060 menos los 2.960, es que los 1.200 de costes fijos siguen siendo los mismos, y todo esto se calcula. Y podríamos poner entonces, bueno, lo que pasaría a 30.000 justo al lado, que serían los 208 por los 30.000, 6.240, los 148 por 30.000, 4.440, 60 por los 30.000, 1.008 o 6.002, 40 menos los 4, 440, 1.008 y así sucesivamente. Y luego podemos decir, ok, lo que sucedería a 40.000, lo que sucedería a 50.000, podemos desglosarlos muy fácilmente, y puedes ver cómo este tipo de configuración puede darnos una buena imagen de cómo podrían verse las cosas en una perspectiva de pronóstico muy rápidamente, con un mínimo mínimo. E, el tipo de cambios, a diferencia de, por supuesto, una vez más, un tipo estándar de estado de resultados que íbamos a presupuestar hacia adelante, dado el hecho de que estamos dividiendo este por comportamiento, por cómo actúan los costos, en términos de naturaleza fija o variable. Así que.